A continuación os presento una mejora en el sistema de alimentación del Artillery X-1. Se trata de redirigir mejor el filamento y ponerlo a la distancia adecuada del extrusor, que en este caso son aproximadamente unos 90 milímetros del puente del Artillery. Y para ello he diseñado dos piezas. Una de ellas lo que hace es encajar el sensor de filamento en un pivote, que lo que va a hacer es permitir un giro en dirección al eje Y y que permite que el sistema esté mejor guiado que ahora, que lo que hace es provocar tirones con el sistema que lleva por defecto Artillery. Podéis ver el sistema de ensamblaje que lleva los tubos de teflón más unos tubos transparentes para hacer de límite y que no puedan entrar más allá en el sistema del sensor. El otro sistema es el sistema que permite el pivotaje y el anclaje al cuadro del puente. Y este sistema, pues básicamente es lo que estáis viendo en pantalla. Para hacer los pivotes, los ejes del pivote, básicamente lo que he utilizado son dos chinchetas y cortándolas y afinándolas, pues he conseguido que vaya muy ligero y muy sin prácticamente rozamiento. La segunda parte se refiere a los carretes que yo utilizo, que son BQ. Estos carretes son asimétricos por ambos lados. Un lado mide 135 y el otro 160 milímetros y no me servía el sistema de alimentación que trae por defecto la Artillery. Para matar dos pájaros de un tiro, lo que he intentado es buscar una caja hermética donde se pueda meter el filamento y conservar y preservar de la humedad. Esta caja, pues la más barata que he encontrado es la IKEA 365 Plus que veis en pantalla y que dentro vamos a meter el sistema de alimentación. El sistema de alimentación es muy sencillo. Tiene un carrete interior y un trípode sobre el que se apoya. Todo esto, pues se incrusta a la medida dentro de la tapa de la caja IKEA 365 y tiene varias posibilidades de alimentación. La impresión del carrete hay que hacerla en dos partes. Por una parte los carretes y por otra parte los separadores para optimizar el tiempo de impresión. Una vez impresas todas las piezas que os dejo en un enlace lo que se hace es ensamblar de forma muy sencilla los carretes, las dos partes. Uno se incrusta uno dentro del otro y se insertan los ejes que yo los he hecho con dos clavos de 2,76 milímetros de diámetro y recortados con una pequeña radial y básicamente lo que permiten es un giro muy suave de todo el carrete. Los rodamientos lo que suelen hacer es entorpecer si no están bien engrasados el giro del carrete. El sistema de alimentación también he incluido un sistema de soporte para pared que son dos piezas, una que es la que va a pared y otra que va a la caja. Si optáis por el anclaje a pared he diseñado también dos bridas que una se pone en un lado del plástico de la carcasa de la caja y otra en el otro y que básicamente nos permiten meter el teflón de forma sencilla y que quede totalmente hermético el conjunto. Como podéis ver, el sistema que yo tengo para guardar la impresora está en una balda, en una estantería. Con dos niveles no me permite introducir el sistema de alimentación del carrete anclado al cuadro y básicamente lo que he hecho es un orificio en la balda para poner los carretes en la parte de arriba. Principalmente arriba lo que voy a hacer es guardar todos los carretes en sus respectivas cajas bien almacenados para que no cojan humedad. Y aquí os voy a dejar los enlaces a los archivos. Esto está diseñado con Blender y si queréis modificar cualquiera de las dimensiones pues ahí tenéis los archivos para hacerlo. Si tenéis alguna duda, pues podéis contactar.